¡Ah! La banda surge porque... Mateo y yo empezamos a tocar instrumentos y después Tobias empezó a tocar el piano. Me vine a probar y bueno, empezamos a tocar, qué sé yo, y yo estoy adentro de la banda ahora. Como le dijo el K, me llegué por internet. Nos conocimos por internet. Caí, tocamos un rato y parece que quedé. Ahora sí, güey. Vine a estudiar a la facultad, sonido, encontré con él. Empecé a tocar de a poco, así de oído, dos cositas y ahora, bueno, soy un grosso. No, ahora aprendí con ellos. Me llamo Nicolás de la Cruz, tengo 19 años y toco la guitarra. Soy Gastón Porcel de Peralta, toco la guitarra en Algo Natural y tengo 19 años. Soy Camilo Gencarelli, tengo 21 años y soy baterista de Algo Natural. Me llamo Julián Medrano, tengo 17 años. Yo soy Ezequiel Burgos, más conocido como Burgacho. Soy todavía Gencarelli, toco el piano y soy compositor de la banda Algo Natural. Soy Mateo Gencarelli, tengo 18 años y soy bajista, cantante y líder de la banda Algo Natural. Ya me cansé de esperar, cinco minutos más y me voy de acá. Odio que a veces esto me suela pasar. Hay un objetivo que tiene la banda, que es como despegarse a lo cotidiano de todas las bandas. Por ahí hay muchas bandas que se concentran en hacer rock y se torturan la cabeza haciendo rock y rock y rock. Entonces como que una canción viene en un estilo de música y después cambia a otro y después a otro. El folclore cordobés se ve en el cuarteto. Ahí se pueden sacar muchas cosas que nosotros las usamos para tocar y que marcan mucho a la música cordobesa. Nosotros tratamos de meterle mucha fiesta a nuestros temas. También tenemos temas muy tranquilos, pero tenemos muchos temas de fiesta, de agite y bueno, eso es lo que nos gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aparte cada uno tiene su formación en las facultades. Yo elegí la facultad de música, estoy estudiando música y creo que eso me ayuda mucho a poder seguir con el tema de la banda. Y creo que en parte todos dedican un poco de sus conocimientos fuera de la banda a traerlos acá. En el disco estamos preparando toda una serie de imágenes y un diseño particular del mismo disco. Que bueno, de eso se encarga Tobías que es el que sabe de diseño. Hace mucho que quiero tratar de hacer una imagen para ver el disco y ahora con el nombre, viste, como que me inspira más para salir dibujando. Esto refleja todo lo que el hombre deja de lado y cómo la naturaleza se va acomodando a eso. ¿Cuánto te falta para estar acá? Hoy me salió todo mal, solo vos me vas a salvar, tengo que olvidar. Más allá de lo que pueden ser las chicas o de lo que queramos tener como fama y todas esas cosas, lo más importante es que estamos todos acá, se han estado hablando y riéndonos y disfrutando. Es nada más por el amor al músico que tenemos todos y porque nos encanta tocar, nos encanta estar juntos. Somos un grupo reunido y eso es lo más lindo. Somos un grupo reunido y eso es lo más lindo. Somos un grupo reunido y eso es lo más lindo. Somos un grupo reunido y eso es lo más lindo. Somos un grupo reunido y eso es lo más importante. Gracias.